Vamos a hacer otra breve pausa, pero no le cambien porque al regresar ya va a estar con nosotros Arturo Montero para platicarnos más sobre el Popocatépetl. No se lo pierdan. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, hoy es martes de nuestra gustadísima sección mapas de la ciencia y la identidad. Ya está con nosotros el arqueólogo Arturo Montero y hoy nos va a platicar sobre precisamente arqueología de alta montaña, que me vengo enterando que es su especialidad. Y hoy vamos a platicar de sitios arqueológicos encontrados en el Popocatépetl a más de cuatro mil metros de altura, algo que parece verdaderamente increíble. Doctor, bienvenido. Siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Pues sí es una, la arqueología es una. Hay arqueología subacuática, arqueología de cuevas y la arqueología de alta montaña en México es extraordinaria porque hay un límite, el bosque, y esto ya lo haremos en otra sesión, sobre hasta dónde crece, pueden crecer los bosques. Los bosques en México no pasan de cuatro mil metros de altura por el frío y arriba de cuatro mil metros se han encontrado adoratorios prehispánicos de hace mil años, que es justamente lo que estamos viendo ahorita en la imagen. Esto es sorprendente porque imaginarnos que hace mil años subieron a esas alturas enfrentándose al frío para hacer rituales, pues es algo sorprendente. Sobre todo porque ahí no se puede mantener la vida mucho tiempo. Son ambientes de mucho viento, con ráfagas de más de 60 kilómetros, temperaturas de 10 grados bajo cero, y por si fuera poco, en el caso del Popocatépetl, en bastante actividad. Ya en el siglo XIX, un francés de nombre Cherné, un arqueólogo, por informantes de Ameca a Ameca, lo llevaron a dos adoratorios, uno en el Popo y otro en el Iztaccíhuac, uno es Nahualac y el otro es Nexpayantla. E hizo fotografía, e hizo una excavación. En aquel tiempo el gobierno mexicano le permitió conservar algunas piezas que felizmente se conservan bien en Francia. Sin embargo, en México la arqueología de alta montaña, su servidor la empezó a hacer por allá del año 86. Y en un principio, por trabajos de José Luis Lorenzo, un afamado arqueólogo que nos viene de tierras españolas, pues teníamos marcados nueve sitios de alta montaña. Hoy estamos en 120. De tal suerte que ya no buscamos sitios, sino consideramos que nuestras altas montañas son un sitio arqueológico. Y es que México tiene por lo menos 11 montañas arriba o sobre la cota de 4 mil metros, lo que ya consideramos alta montaña. Cuando a mí me tocó subir allá en el año 86, en los 80 que inicié la investigación, había glaciares. Hoy ya no, entonces yo creo que al ratito no va a ser arqueología de alta montaña, sino de montaña. Pero bueno, al final de cuentas estamos viendo ahora en la imagen el volcán Popocatépetl y cómo los adoratorios van escalando. Esta imagen es extraordinaria porque nos muestra un Popocatépetl nevado. Lo que ya habíamos platicado en una sesión anterior, vemos ahí como la montaña no es un cono perfecto. Visto desde esta cara, no es un cono perfecto. Esta es la cara norte del Popocatépetl. Vemos cómo tiene un elemento rocoso del lado derecho. Esto es un remanente de un antiguo volcán Popocatépetl, que ya lo habíamos comentado. Y esta parte es muy rocosa. Sobre esta estructura rocosa y de arena, fueron construyendo los adoratorios. Primero tenemos lomas de Nexpayantla, que es muy bajo, es la parte más baja. Luego Nexpayantla y luego Teopiscalco. No tenemos evidencia de la cumbre porque con tanta actividad, pues se ha borrado todo. Sin embargo, Chimalpahín, en sus crónicas, nos dice que Chalchuitzin, en 1287, llegó a la cumbre para fragelarse porque había una gran sequía. Esto nos lleva a considerar que estos adoratorios habían sido muy visitados. Hay una estructura arquitectónica en uno de ellos, que justamente el año pasado lo trabajé ya en fotogrametría digital con dron, porque estas estructuras prehispánicas son además astronómicas. ¿Y por qué son astronómicas? Porque a partir de la astronomía saben el tiempo, el tiempo calendario que están viviendo, y después desde ahí arriba ven las nubes, perciben los vientos, perciben el frío, y hacen un pronóstico meteorológico de cómo viene. Como son sociedades agrícolas, tienen que conocer muy bien si adelantan o no la siembra. Este proceso de conocimiento de la naturaleza se da en las montañas porque ahí se percibe mejor la nubosidad, porque desde arriba se ve sobre los valles la nubosidad, las tormentas, y siempre en el clima de Mesoamérica y en muchas regiones del mundo, las lluvias empiezan de arriba hacia abajo, o sea, de los lugares más altos empieza a llover más temprano en lo que sería la primavera. Y entonces ellos pueden hacer ya un pronóstico de cómo viene el año, si las lluvias vienen atrasadas o vienen adelantadas gracias a que la astronomía les dice qué tiempo están viviendo. Entonces, estos adoratorios no nada más es un ritual, son lugares intelectuales de erudición, donde sí, desde una forma religiosa y ritual, pero también se empieza a hacer una interpretación de los pueblos de la naturaleza. Interpretación que el mismo Moctezuma, qué interesante, que Moctezuma II, por ahí de 1510, mandó un grupo de, pues de sus vasallos a la cumbre del Popocatépetl, a ver por qué estaba haciendo erupción tanto, son las famosas erupciones que tenemos hacia 1502, 1520, nada más uno sobrevivió para decirle al gran señor que lo que pasaba allá arriba. O sea, tenemos que imaginar ya al México prehispánico no como un folclor mágico, sino como una ciencia erudita. Y esto es justamente lo que nos está promoviendo la arqueología de alta montaña, de hacernos ver a estos pobladores del altiplano central de México como gente que está interpretando la naturaleza. Y esto es una forma diferente de darnos identidad, sobre todo ahora que nuestras montañas están en una gran crisis por la crisis climática. Entonces, percibir que han sido un foco de atención desde la antigüedad. Claro, ellos tenían una visión ritual religiosa, pero también de interpretación de la naturaleza. Hoy sabemos que tenemos por lo menos tres divinidades asociadas al Popocatépetl. Tlalo, como dios de la lluvia, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Son por lo menos tres identidades teológicas prehispánicas que tenemos ahí, aunque siempre la más prominente ha sido Tlalo, porque la lluvia que precipita en la montaña se convierte en nieve, luego se solidifica en glacia y entonces nos vienen los ríos, los arroyos y más abajo los manantiales. Por eso la alta montaña es tan importante y la debemos de preservar. Y justamente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ya tiene un programa para este año en donde los ciudadanos demos nuestra vista a la alta montaña y busquemos preservarla y cuidarla, porque el agua ahí empieza a filtrarse y empezamos a considerar que los bosques, que están un poquito más abajo de los 4 mil metros, son fábricas de agua. O sea, nuestras altas montañas son fábricas de agua y hoy pareciera que nuestros altos volcanes son como islas en un mar de luz, de industria, de contaminación, por lo menos en el altiplano central. Somos más de 30 millones de personas desde Orizaba hasta Toluca, en esta franja que tenemos con Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y estas altas montañas todavía en las partes medias preservan el bosque y todavía se resisten por ahí unos glaciares. Pero el hecho de ver que los antiguos mexicanos, por lo menos los toltecas, hace mil años empezaron a marcar rutas de ascenso escalonadas para no nada más rendir un ritual, sino para también empezar a interpretar y conocer la naturaleza. Justamente estamos viendo ahora una fotografía de Cherné del siglo XIX que ya estaban interesados y sacaron unas piezas interesantísimas, entre ellas un perrito o un lobito con ruedas, que es del periodo final, es del clásico, epiclásico, y que nos llama la atención cómo sí conocían la rueda. Lo que pasa es que no había animales de tiro, entonces no era muy útil, pero por lo menos los niños sí lo tenían como juguete. Y los niños son muy importantes en los rituales de montaña porque según algunas crónicas el sacrificio infantil era necesario para promover la lluvia. Por lo menos así lo tenemos documentado en algunos códices y crónicas del siglo XVI. La arqueología de alta montaña somos muy poquitos los que andamos por ahí arriba, pero ofrece nuevas interpretaciones. Quiero decirte que en la cumbre del volcán Istaxigua sí tenemos evidencia de material. En la cumbre del Popo no, por la actividad tan constante, pues erosiona cualquier evidencia, pero en el Istaxigua los glaciares han cuidado la ofrenda prehispánica. Esto lo que estamos viendo ahora es parte de las vasijas de Tlaloc que tenemos en la alta montaña. Eso es lo que saca Cherné. Esta es parte de la colección del siglo XIX de Cherné. Ve qué exquisitez de ese jarrón con ese cuello tan alto, trenzado, y con el rostro de Tlaloc. Estos colores azules son la representación del agua porque para ellos el agua viene de las montañas. La montaña es el Tonancantepel, que es el lugar de los mantenimientos, el lugar de la riqueza. Los españoles se equivocaron creyendo que era una riqueza en dinero. No, es la riqueza del agua. Y mira qué interesante, Ana, que ahora que tenemos el problema del agua, acá estas personas ya veían que la verdadera riqueza estaba en la naturaleza y esto nos lleva a una reflexión. Pues siempre interesantísimo, doctor. Y bueno, estamos muy emocionados ahora de conocer más de este trabajo que he realizado de arqueología en las altas montañas y pues ver precisamente esta riqueza cultural que nos dejaron los ancestros allá. Y que es una arqueología difícil porque hay que ser primero alpinista, ¿no? Para poderse enfrentar. Si a ellos en el México prehispánico les pasaba algo, pues era parte del ritual, nosotros no. Ahora estamos viendo justamente una imagen de lo que estamos haciendo en 3D, de fotogrametría digital, porque cuando subieron los franceses Cherné en el siglo XIX, pues eran croquis. O ya metemos drones y tenemos errores hasta de un centímetro en nuestras topografías. Pues estaremos muy pendientes de cómo va usted formando estos nuevos mapas exactos con la nueva tecnología. Sí, vamos a dejar la liga de internet para quienes quieran jugar ahí en 3D para verlos. Los adoratorios, claro que ya los tenemos a disposición del público. Muy bien, gracias doctor. Nos vemos el próximo martes. Primero adiós, sí. Gracias. Gracias.